¿Quién te vino a acompañar? ¿No se dan cuenta? ¿Somos dos gotitas de agua? Yo soy linda. ¡Sí, señor! Le están diciendo ahí que viene alguien importante y caigo yo. La última persona que pensé que iba a entrar por esa puerta era de ella. ¿Cómo es tu nombre? Rosina. Rosina, bueno, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Ni que hablar, que loco de la vida. Otro pasito más, otro objetivo cumplido, que era entre los cinco. Ahora el próximo será, como dije en el programa, interar el podio. Y bueno, paso a paso, como venimos diciendo desde un principio. Sinceramente paso más tiempo con ella en el día que con cualquier otra persona. Ni aún mi mujer. Ahí está. Bueno, la carga emotiva también de esa sorpresa, ¿no? En este caso que apareció tu hermana ahí también a formar parte del programa. Sí, más que emotiva fue de preocupación, ¿no? Porque lo primero que se me ocurrió pensar fue quién había quedado en la barraca trabajando. Claro, claro. Porque me voy de acá a la grabación yo a la una de la tarde y ella me despide como que deseándome suerte y todo divino. Y cuando llego al estudio, a la media hora estaba ella atrás mío allí. Y bueno, pasó por ahí tanto la sorpresa, ¿no? Ni que hablar que está, que vaya un ser querido también al programa Apoyarte es importante también, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, mamá. ¿Y qué está haciendo el hombre? Está haciendo unos crepes. ¿Por qué eligió este plato? Sí, porque a él le gusta lo difícil, complicarse la vida. ¿Le gusta lo complicado? Bueno, me encanta complicarse la vida. Me hubiese hecho una milanesa con papá frita y ya está. No, milanesa, no me aprietes milanesa. Siempre cocinar con alguien al lado te libera un poco la presión esa del... ¿Te ayudó, digo, para cocinar y demás? ¿Cómo te sentiste? No, la verdad que lo que ayudó, no podían ayudar, ¿no? No, no partí esa base. Pero en lo que ayudó sí que digo que me di cuenta, estando con ella, que uno trabaja más tranquilo conversando, que no estando pendiente del reloj, las hornallas, el horno, como que ella también me iba diciendo de al rato, aquello está bien, no tendría que sacarlo. Entonces yo, como siempre se dice, cuatro ojos más que dos, ¿no? Y bueno, ¿y el mejor plato en lo que fue la posibilidad después de subir al balcón donde estaba Leticia? Sí, la verdad que un orgullo gigante, digo, porque el plato Lomo Bueniton es un plato muy, muy, muy técnico, que hay que tener muchas cosas en cuenta. Era una prueba muy complicada, éramos cinco participantes, que supuestamente lo que estamos quedando, lo mejor que va quedando. Y bueno, entonces, como siempre vengo diciendo yo, es muy fino el hilo de diferencia entre uno y otro. Viene pasando, que está, que uno, por ahí como le pasó a Sibila ayer, le erran un detalle y es lo que te deja afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha, como te voy a decir, paciencia en cada paso, no desesperarse. Y bueno, y está, gracias a Dios salió como lo planificamos, ¿no? Un plato complicado, ¿no? Con esa masa por afuera. Sí, porque es un plato, como te digo, muy técnico, hay que tener en cuenta mucho las temperaturas de los productos. Hay que, bueno, hay que envolverlo de una manera, varias veces, porque hay que pintarlo con mostaza la carne, después tiene que darte el champiñón todo pegado alrededor, se tiene que envolver en jamón crudo y después se tiene que envolver en el hojaldre. Y la temperatura tiene que estar de acuerdo porque si la temperatura está muy alta, te ablanda el hojaldre y se te rompe la masa. Y a su vez tiene que quedar bien cocida la carne para que después cuando vos metas y cocines el hojaldre, te quede todo parejo y no se te pase la carne y el hojaldre no se te queme. El desafío anterior, en un momento dado, en la devolución, preguntábamos o te preguntábamos dónde había quedado el Martín que nos había impactado con el raviolón. Te quiero decir que hoy ese Martín y ese cocinero estuvo en la cocina de Masterchef. Nos sentimos orgullosos de decirte que subís como uno de los cinco finalistas de Masterchef al balcón. Muchísimas gracias. Sos el mejor club.